Muy buenas tardes, continuamos con la jornada de pediatra joven del CONOSUR y en esta oportunidad Un tema que muchas veces nos despierta a dudas y tenemos referentes que nos acompañan para poder manejar mejor estas situaciones El doctor Javier Prego es profesor de emergencia pediátrica de Facultad de Medicina de la Universidad de la República Y es el director del programa de posgrado de emergentología pediátrica Es codirector de la diplomatura de estabilización y traslado pediátrico y neonatal Jefe del Departamento de Emergencia Pediátrica del Centro Hospitalario Pereira Rosel Y secretario del Comité de Prevención de Lesiones No Intencionales de la Sociedad Uruguaya de Pediatría A Javier le encomendamos que nos honre con su preparación del tema modalidad de hidratación Un plan para cada paciente, sabemos que el enfermo cardiovascular, el enfermo renal y el enfermo neuroquirúrgico No son el mismo tipo de paciente y que cada uno puede requerir un plan de hidratación distinto Sabemos de la pasión que tiene Javier por el tema de hidratación en los pacientes pediátricos Y estamos muy agradecidos y seguros de que nos va a ilustrar mucho con su presentación Adelante Javier y muchas gracias por la invitación Bueno, muchas gracias al Comité del Pediatra Joven, al doctor Couturi por la invitación a participar de esta actividad Primero felicitar a los pediatras en el Día del Pediatra Y como además es la actividad del médico joven, recordar que ayer fue el Día Internacional del Residente Es una figura fundamental dentro de lo que es la formación de los recursos humanos Y lo asistencial en todos los hospitales Este tema es un tema muy amplio Vamos a tratar de darle la dimensión al tiempo Vamos a ir con cuestiones capaz que al principio que puedan resultar sencillas Pero es para ir como introduciéndonos en la temática Recordamos que las causas de deshidratación Ya que vamos a hablar de hidratación Empezamos cuando está indicada Bueno, cuando hay deshidratación Recordamos que en pediatría la mayoría de las causas pueden estar vinculadas O a un déficit de aporte Fundamentalmente a aumento de las pérdidas de líquidos corporales Digestivas, renales, cutáneas o pérdidas insensibles O muchas veces están las dos situaciones Por lejos ganan las pérdidas por el aparato digestivo Como causa de deshidratación en pediatría Y recordemos que hay distintos tipos de gravedad o severidad de deshidratación Formas leves, moderadas o formas severas Cuando está establecido un estado de shock Donde las pérdidas suelen ser más del 10 al 15% del peso corporal total Y que hay distintos tipos de deshidratación Según el nivel de la anatremia En isotónicas, hipotónicas o hipertónicas Eso es bien conocido por todos En las últimas décadas, históricamente Han habido dentro del ámbito de la pediatría Un tema muy relevante El que está vinculado a la hidratación de los pacientes Y han habido grandes avances Tanto los pacientes con deshidratación Como en shock De distintas causas Como vamos a ir viendo Desde la terapia de rehidratación oral Vinculada a la OPS-OMS La terapia de rehidratación intravenosa rápida Con la aplicación de la solución 90 Que fue fomentada por el doctor Pizarro Torres La reposición rápida En cuestión de pocas horas Lo que tal vez para nosotros lo tenemos muy naturalizado De rehidratar a los niños en forma rápida Todavía en el mundo Se está recién incorporando esta técnica La rehidratación lenta sigue siendo todavía una práctica En algunos países Y además Perdón La incorporación de soluciones isotónicas Como el suero fisiológico El lactato rínger Que tienen altas concentraciones de sodio Como vimos 154, 130 mil equivalentes de sodio Y también Los planes específicos Para algunas situaciones particulares Como ha sido la reposición enérgica De volumen en los pacientes Que se presentan con shock séptico Que no tienen tantas pérdidas Es más de tipo distributivo Pero también Otros tipos de situaciones Como vamos a ver Más adelante Acá un recordatorio Al doctor Pizarro Torres Es un pediatra costarricense Que fue el impulsor De la hidratación rápida Con la solución 90 Y que ha sido incorporada En muchos países de América Latina Y que en Uruguay además Tiene una fuerte presencia Este método de hidratación Cuando nosotros vamos a hidratar Un paciente que se encuentra deshidratado Vamos a seleccionar la vía O los aportes Y el tipo de solución En función bueno De la situación clínica El grado de urgencia O el grado de severidad Y eso nos va a dar un poco La rapidez Y el volumen de administrar Hay muchas guías Y no vamos a entrar En lo que es la reposición En gastroenteritis Que son bien conocidas Y están difundidas Ampliamente Lo que sí jerarquizamos Y recatamos Como conceptos generales Que en líneas Generales La mayoría de los niños Pueden hidratarse Por vía oral Lo que se llama La terapia de rehidratación oral Y que tiene iguales Y similares resultados En cuanto a Si la comparamos Con la terapia De rehidratación intravenosa Esto ha sido jerarquizado Como uno de los grandes hallazgos Del siglo pasado Agua y sal Y azúcar Algo tan sencillo Como eso En las proporciones adecuadas Ha sido destacado Como uno de los grandes Logros de la medicina Del siglo pasado Este en Uruguay Incorporó En el 2011 Las sales de rehidratación Con una asmolaridad de 75 Este que es la que Utilizamos actualmente Pero en ocasiones Bueno No funciona La terapia de rehidratación oral Y tenemos que pasar A lo que se llama La terapia de rehidratación intravenosa Ya sea porque fracasó O porque hubo contraindicaciones A la terapia de rehidratación oral También Destacar Que a pesar de que Bueno La terapia de rehidratación oral Puede no haberse insistido De lo suficiente Hay publicaciones Ya desde hace muchos años Que Rescalcan que Hay cierta tendencia A hidratar por vía intravenosa Porque resulta como más fácil Podríamos decir O más efectiva O que las familias Este Ah Nos dicen a los pediatras Bueno Pero yo ya probé La bioral No funciona Entonces hay cierta tendencia Al sobreuso De la terapia de rehidratación intravenosa En niños que tal vez Podrían ser Hidratados por vía oral Por vía enteral Pero a veces no funciona Nosotros tenemos Nuestra guía nacional Este Que está vigente Que está actual En donde bueno La hidratación intravenosa Está indicado Cuando se trata De formas severas O en las moderadas Que fracasó La terapia de rehidratación oral O que hay contraindicaciones Como La depresión de conciencia El hilo Convulsiones Este En donde estimamos Las pérdidas En las formas severas A 150 mililitros por kilo Y en las formas moderadas A 100 mililitros por kilo Este Recordamos que Para la forma leve O moderada Podríamos decir De 100 mililitros por kilo Hay una larga historia En nuestro país Algunas publicaciones nuestras Que mostraban Que es una técnica Muy efectiva Y tan es así Que esta solución Este Ha sido denominada Actualmente Como solución pizarro Muchas veces Las soluciones Llevan nombres De médicos Este Cuando hay shock Bueno La situación Es un poco más Compleja Requiere un abordaje Integral del paciente En lo que hace Monitorización Accesos vasculares O intraocios Laboratorio Este El sostén De las funciones vitales Y la rehidratación Rápida Con soluciones Al principio Fisiológico En bolos De 20 a 40 mililitros Por kilo Solución lactato Ringer O solución 90 Cualquiera de las tres Han sido buenas Para la expansión Y después La hidratación En tiempo más Lento Pero también Hay otras situaciones No todo es gastroenteritis Por ejemplo Los niños Con cetoacidosis Diabética También tienen Deshidratación Y tienen Sus protocolos Específicos Los niños Que tienen Sepsis Entonces Las recomendaciones Del colegio americano De terapia intensiva Y la surviving Sepsis campaign También hace Sus recomendaciones Para la hidratación La reposición De estos pacientes Los pacientes Con quemaduras Extensas O sea que hay muchas Hay muchas situaciones Y sería imposible Entrar a analizar En este tiempo Todas las Todas las Variedades Pero lo que sí Todas después Y ya metiéndonos Un poco en el problema Es Cómo vamos a hidratar A nuestros pacientes En lo que llaman La etapa de mantenimiento O sea una vez que el paciente Salió de esa etapa aguda De reposición Porque estaba Muy deshidratado O chocado O tenía una sepsis O fue un quemado Lo que sea Vamos a entrar En la etapa de mantenimiento Que es ahí tal vez Donde haya algunos Conceptos O algunas cuestiones Que haya que tener en cuenta Entonces Hay algunas evidencias Siempre hay que tratar De ir por el lado De la vía oral De la vía enteral Cuando se pueda Y esté Utilizable Hay que utilizarla Es mucho más fisiológica Más barata Es menos agresiva Más segura Pero bueno En ocasiones O hay contraindicaciones O el paciente No está en condiciones De hidratarse Por vía enteral Entonces hay que recurrir En la vía intravenosa Y como concepto Ya vamos partiendo De que el límite inferior Siempre va a ser Los 75 miliquivalentes Por litro Lo que llamamos Medio salino De ahí para arriba Las soluciones hipotónicas Con menos de esta Concentración de sodio Vamos a ver Que tienen efectos adversos Importantes Este Otro concepto Es que cuando Utilizamos la vía Parenteral E hidratamos Los pacientes Eso hay que monitorizarlo Y no solamente Del punto de vista clínico Como va nuestro paciente Sino del punto de vista Laboratorial Cuando nos hacemos Una intervención Como es el aporte De agua De iones De sodio De potasio Nosotros tenemos Que saber Cómo va el medio Interno De ese paciente Porque puede haber Cambios Que no tengan Una traducción Clínica Evidente Y que cuando Los detectamos Capaz que estamos En una etapa Muy avanzada Tardía O inminente De complicaciones Y después Situaciones especiales Que vamos a ir Viendo Más particularmente Acá Esta recomendación Genérica Refuerza El concepto De que cuando Nosotros Hidratamos Pacientes Con distinta patología En este caso La publicación Hace referencia A patología digestiva Pero hay que medir Los iones El sodio El potasio La función renal La glucosa Es una forma De monitorear Cómo van nuestros pacientes Actualmente El acceso Fácil Al laboratorio El micrométodo Permite Un monitoreo Continuo Y está ahí Evidencia De que No podemos Orientarnos Solamente Por la clínica Esta foto Viene a colación Estamos con el Profesor Bello En un congreso En Corrientes Que tuvimos El honor La suerte De participar Con el doctor Desmond Bon Que es un pediatra Intensivista Experto En hidratación Que nos puso Al tanto De una entidad Que nosotros No la teníamos Muy clara En aquel momento Que es lo que se llama La hiponatremia aguda Adquirida En el hospital Y esta situación Fisiopatológica Está vinculada A la elección De la solución De hidratación Intravenosa De mantenimiento Que nos vamos a utilizar Y tan es así Que nos motivó Hasta hacer un libro Con Osvaldo Y que tomamos Esa foto Para la carátula Del mismo Vinculado a temas Del agua Y del sodio Esta hiponatremia aguda Adquirida En el hospital Puede ser Causada Por dos situaciones O porque Rehidratamos Con soluciones Hipotónicas Lo que ya vimos Que actualmente Hemos mejorado mucho Porque nosotros Expandimos Con fisiológico Con salino Normal Con lactato Ríngero Solución 90 Por lo cual Eso Actualmente Lo podíamos decir Que lo tenemos Casi como resuelto Pero no tan así La hiponatremia aguda Adquirida Vinculada Al mantenimiento Cuando se utilizan Aportes basales Entonces Un poquito de historia Aunque se parece No Traer un artículo De 1957 Del siglo pasado Pero bueno Es el que marcó La cancha Y es el artículo Que además En la cual todavía Nos seguimos basando Para algunos aspectos Sobre todo Para el tema volumen Pero esta Publicación De Holliday Y Segar Que es el método Actual Que se utiliza Para calcular El volumen De líquido De los niños Cuando hay que hidratarlos Hablaba que Los requerimientos De los pacientes En cuanto al volumen Que acá está establecido En este primer sector Que más o menos Es el que utilizamos Nosotros Pero que El contenido De sodio Miren por acá Era de 3.000 Equivalentes Por kilo Y que Esa solución Calculándolo Nos daba Una concentración De 30.000 Equivalentes De sodio Por litro Por litro De agua Lo que Les da Una solución Totalmente Hipotónica Es una solución 0.18 Salina Cuando nosotros Estamos promoviendo La 0.45 La 0.9 Entonces La 0.18 Es muy hipotónica ¿Por qué ¿Por qué Calcularon Esto? Bueno Fue en forma Empírica Calcularon ¿Cuánto sodio Tiene la leche Materna? Bueno 3.000 3.000 Equivalentes Por litro Bueno Entonces Utilicemos Lo mismo Que tiene la leche La leche materna Fue Una decisión Como se hacían Las cosas Capaz Que en el siglo Pasado Entonces Hagamos el ejemplo Tomemos un niño De un año Que pesa 10 kilos Estimamos A 100 centímetros Por kilo Bueno Un litro Para el día Y si le calculamos El sodio A 3.000 Equivalentes Nos queda 30.000 Equivalentes Por litro Es una solución Un quinto salino Entonces ¿Qué pasa Con estas soluciones? Generan Disminución De la osmolaridad Plasmática Acá se ve En la figura Eso genera Un gradiente Osmótico Determina Pasaje de agua Hacia el cerebro Y edema cerebral Generando Lo que se llama Encefalopatía Hiponatrémica Esa encefalopatía Hiponatrémica El edema cerebral Se manifiesta Al inicio Por cuadros De síntomas Inespecíficos Cefalea Náuseas Vómitos Que en pediatría Eso puede ser causado Por muchas enfermedades Ya cuando Es más severa Genera Aumento De la presión Intracraniana Convulsiones Y incluso Sendrome Herniario Y paro respiratorio Miren De lo que estamos hablando Esta imagen Ejemplifica Como El cerebro Del niño Que ocupa Casi toda La cavidad craneal Tiene muy poco Espacio Para hincharse Podríamos decir A diferencia De lo que pasa En el anciano Donde El cerebro Está un poquito Más pequeño Y hay espacios Subracnoideos Que compensa Esa hinchazón Cerebral Entonces Ya desde hace Muchos años Se sabe Que la administración De soluciones Hipotónicas Estaban vinculadas A cálculos De vasopresina De vasopresina De vasopresina De hormona Antidiurética Y sus efectos De lo que llamamos La secreción Inadecuada De hormona Antidiurética Capaz que eran Conocimientos Que se estaban Desarrollando En paralelo Cuando se segrega A hormona Antidiurética Y hay que entenderlo Porque eso genera Mejor conocimiento De los aspectos Fisiopatológicos Hay estímulos Que se llaman Estímulos Osmóticos O hemodinámicos Que están vinculados A la depresión De volumen A la hipotensión Arterial A las pérdidas A la deshidratación Eso genera La liberación De hormona Antidiurética Pero también Hay una cantidad De estímulos No osmóticos Que generan Liberación De hormona Antidiurética Por ejemplo El dolor Algunos fármacos Algunas entidades O sea que Muchas situaciones Que están resumidas En la imagen Muestran Cuando se libera La hormona Antidiurética Y pone el paciente En riesgo De generar Este síndrome De Hipotónico Podríamos decir Vinculado A lo que le estamos dando Y a la liberación De hormona Antidiurética Que retiene agua Entonces Se ha ido acumulando Evidencia Y estas son publicaciones Ya tienen sus años Que muestran Que las soluciones Hipotónicas Aumentan El riesgo De hiponatremia Adquirida En niños En el hospital Y que eso genera Problemas Y complicaciones Y también Esta publicación Refiere A estudios Realizados En América Latina Que muestran Que también En nuestros países Se generan Estas complicaciones Que no es un problema Del primer mundo Que a veces Uno puede escuchar No, eso está vinculado Cada vez hay más Adeptos A esta instancia Y yo estoy Dentro del cuadro Que hincho Porque este tema Hay que ponerlo Arriba de la mesa Y estoy de acuerdo Con que las soluciones Hipotónicas Y la hiponatremia Adquirida en el hospital Es un problema ¿Qué se ha hecho Entonces? Bueno Se ha cambiado Esa forma histórica De hidratar a los niños En cuanto a la concentración De sodio Miramos Esta guía Británica Que muestra Que en líneas generales La mayoría de los niños Podrían recibir soluciones Que contengan 0,45 de sodio Más glucosa Más potasio Pero que hay Una cantidad De situaciones En las que se libera Esta hormona Antidiurética En donde hay que Pasar a otro escalón Y ese otro escalón Es la administración De solución Salina normal Suero fisiológico Llamémoslo Entre comillas Fisiológico El que tiene 145 mil equivalentes De sodio por litro Al agregado de glucosa Al 5% Y también de potasio Y miren allí La lista De entidades O situaciones En las cuales Se recomienda La administración De salino normal Cuando en el ionograma Encontramos un sodio Menor de 135 Cuando hay Deplexión Del volumen Cuando hay Hipotensión arterial Cuando hay Una infección Del sistema nervioso Central Trauma de cráneo Bronquiolitis Sepsis Diarrea O sea La mayoría De las situaciones A las cuales Los pediatras Nos vemos enfrentados Tan es así Que la Academia Americana De Pediatría En el año Si no me lo mal En el 2018 Hice una recomendación Para la administración De este tipo De soluciones En donde Recomienda Que todos los pacientes Miren hasta los 18 años Tienen que tener Dentro de sus líquidos De mantenimiento Recibir soluciones Hipotónicas Y Perdón Isotónicas Y la recomendación Es la administración Del suero salino normal Para ir terminando Para que quede tiempo A ver si alguna pregunta O generan dudas Este artículo Está muy interesante Está publicado En el New England Journal Sobre la administración De líquidos De mantenimiento Para pacientes En etapas agudas Que aplica Tanto para adultos Como para niños En esta recomendación Se hace un esquema inicial Primero De evaluar El estado Hemodinámico Del paciente Rehidratarlo Reponerlo Con solución Salina normal Administrando bolos De 20 mililitros Por kilo Lo que sea necesario Hasta la estabilización Del paciente Una vez que se logra La estabilización Del paciente Entonces nosotros Tenemos que estimar Que situación Hemodinámica Tiene ese paciente Entonces Como ven ahí Se divide en varias situaciones Lo vamos a ir viendo De a poquito Porque Si no así Es complejo Pero son situaciones Paciente Estabilizado Compensado Que yo lo voy a hidratar En forma De mantenimiento Hay que establecer Se trata de un estado Oliguanúrico Donde lo que entrarían Los problemas De fallas renales Se trata de un estado Edematoso Donde entraría La insuficiencia Cardíaca Congestiva La cirrosis Se trata de un estado Eubolémico Yo logré reponer El paciente Y lo que si hay Es un exceso De liberación De hormona Antihidrética Como referimos Anteriormente Recuerdo Dentro de esta situación Los estados Quirúrgicos Prequirúrgicos Los posoperatorios Quirúrgicos Caen dentro De este grupo De pacientes Las infecciones Del sistema nervioso Central O los problemas De concentración Renal Entonces Analizando El estado Oliguanúrico Y si miramos Ahí abajo Vamos a hacer Un cálculo De la fórmula De Holiday Y Segar Y vamos a hacer Una restricción De volumen Estimada En aproximadamente El 25% De lo que está Estimado Por el cálculo Basal Si se trata De un estado Dematoso Que vamos a utilizar Bueno Una cantidad Restringida A 40 60 O sea La mitad Aproximadamente Del volumen Estimado Según La fórmula De Holiday Y Segar Si se trata De un estado De eubolémico Que son la mayoría De nuestros pacientes Bronquiolitis Neumonia Pacientes Politraumatizados Que vamos a utilizar El 100% De la fórmula Lo que se recomienda Siempre con un aporte De glucosa Para hacer un aporte Basal de glucosa Y si se tratara De una enfermedad Del sistema nervioso Central Donde En pediatría Fundamentalmente Son las infecciones Del sistema nervioso Central Y el trauma De cráneo Que bueno Siempre se hablaba De restringir volumen Por el riesgo Del edema cerebral No es tan así Lo que hay que hacer Es darle El 100% Del volumen Estimado Y para aquellas Situaciones En las cuales El riñón Tiene problemas De concentración Donde hay pérdida Las enfermedades Tubulares Poco frecuentes Pero las hay Bueno En ese caso Hay que dar Un poquito Por encima De ese volumen Estimado De 100% Basal O sea Que este es Como un resumen De las situaciones Fisiopatológicas En las cuales Se estima La cantidad De fluidos A administrar 0,45 O 0,9 De sodio Orientándose Por el ionograma Dicho esto También hay que tener En cuenta Algunos problemas De la hidratación Y uno de ellos Es la sobrecarga De fluidos Si nosotros Damos de más Eso genera Problemas Sobre todo Se ven los pacientes Más críticos Más graves Que tienen patologías Que han requerido Una reposición Importante Y que después Tienen fallas Orgánicas Y genera Esta imagen Muestra Todas las repercusiones Que la sobrecarga De fluidos Genera En los distintos Sectores De nuestro organismo En los diferentes sistemas Que va a aumentar La difusión orgánica Otro de los problemas Estamos hablando De la sobrecarga De fluidos Y también De otros problemas Que la administración De soluciones Hidroelectrolíticas Sobre todo De suero salino normal Puede generar A nivel Del endotelio A nivel micro El endotelio Está recubierto Por el glucocálix El glucocálix Endotelial Es una estructura Compleja Como se ve En la imagen Que cuando Se expone A las soluciones Hidroelectrolíticas Se altera Y genera Un cambio En la permeabilidad De las células Del endotelio Y favorecen El pasaje De agua Hacia el interticio O sea que no es Un elemento Nada menor En función de esto Se planteó Bueno ¿Con qué vamos a hidratar? ¿Con salino? ¿O con soluciones Balanceadas? Bueno No hay gran diferencia La Cochrane Muestra que Son ambas Similares Así que por allí No iría el problema Lo que sí Para terminar Miremos Esta publicación Del año 2016 Que hace referencia A los problemas Que genera La hidratación De mantenimiento Y la hiponatremia Adquirida en el hospital Vinculado A Pediatric War O sea Área de internación De cuidados moderados Como un problema Y miremos Esta otra Del año 2021 Reciente En donde sigue insistiendo De la asociación Entre hiponatremia Y mantenimiento Intravenoso Cuando utilizamos Este tipo de soluciones O sea Que es un problema Que aún persiste Que todavía No hemos Modificado 100% Nuestra política De hidratación De nuestros niños Creo que hemos Avanzado mucho En la calidad De los líquidos Que administramos Ya la solución Cuando yo me formé Era clásica Era el suero Un tercio salino Ya casi Que no se utiliza Más Siempre salimos De un medio salino O de un salino Normal A cual le agregamos Glucosa Y le agregamos Potasio Y vimos En la reseña Del artículo De la New England Journal Cómo tendríamos Que adaptar El volumen Según las situaciones Del punto de vista Fisiopatológico Y que además Requiere La monitorización Del medio interno En forma Frecuente No es fácil Establecer Si horario Cada 6 Cada 12 Cada 24 Pero no podemos Tener un niño Recibiendo Agua Sodio Y potasio Y no saber Qué niveles Puede dar Porque Puede haber Por ejemplo Un descenso Del valor del sodio A valores límites Que no da síntomas Pero cuando da síntomas Ya es tarde Entonces hay que ir A detectarlo antes Así que bueno Un poco Era esto Lo que yo quería Presentar Tratar de que el mensaje Fuera ese Sabiendo que es un tema Muy amplio Pero bueno Capaz que Estamos abiertos Para hay tiempo Algunos minutitos Para preguntas Del auditorio Bueno Muchas gracias Javier Como siempre Excelente Y sumamente Claro Mientras Presentabas Pensaba un poco A veces tenemos El concepto Sobre todo En las situaciones De emergencia Pediátrica De la hora dorada O la hora De La primera hora En que llega El paciente Que requiere Medidas De De rehidratación Y reanimación Con fluidos Que se habla A veces Que la rehidratación Excesivamente Agresiva Puede tener Más daño Que beneficios Bueno Si Un poco Sobre el final Yo tomaba El tema De la sobrecarga De fluidos Hay algunas Entidades Sobre todo Vinculadas A las infecciones Graves A la sepsis En donde Históricamente Las recomendaciones Eran La administración De bolos De fisiológico A 20 minutos Por kilo Uno Dos Tres Hasta lograr La estabilización Del paciente Ese concepto Ha ido Ajustándose Primero Por un lado Que conjuntamente Tiene que ir El sostén Con fármacos Vasoactivos Ya casi Desde el inicio Algunos dicen Que en el segundo Bolo Y ya las recomendaciones Actuales Van a ir tendiendo Que un paciente Con esas características Ya desde el inicio Vamos a empezar Con los vasoactivos Y lo otro Que hubo un trabajo Muy emblemático De la doctora Maitland Que hizo en África Niños con infecciones Graves y fiebre Que es una gran bolsa Donde iban pacientes Sépticos Pero de distinta naturaleza Muchos pacientes Con desnutrición Y anemia Y se observó Que los pacientes Que recibían fluidos En forma De la recomendada Tenían más complicaciones Y aumento En la mortalidad Comparados Con aquellos pacientes Que habían sido Hidratados Hidratados Con un método estándar Eso generó Como una revolución Este El trabajo Tenía muy buen método O sea que El problema No era el método Se analizaron Subgrupos de pacientes Porque había muchos Pacientes anémicos Desnutridos Entonces se pensaba Que la cosa iba por allí Tampoco iba por ese lado Si había una debilidad En cuanto a los controles De infraestructura Porque no había ventilación No había ventilación mecánica No había monitoreo No había un médico Permanente Las 24 horas Y entonces Pero si generó Un debate importante Entonces actualmente La recomendación es Que cuando nosotros Iniciamos una reposición Tenemos que reevaluar Inmediatamente Después de cada vuelo Qué pasa con nuestro paciente Si no tolera Los líquidos Va a tener Aumento del tamaño hepático Por falla cardíaca Crepitantes Ruido de galope Aumento de la demanda De oxígeno Deterioro respiratorio Entonces hay que parar ¿Verdad? Parar y apostar más A los fármacos Basoactivos Y no tanto A la reposición enérgica De volumen Liberal o libre Como yo Conmovía Hace algunos años Y bueno Uno tiene que adaptarse A los cambios El doctor Walter Pérez Recién hablaba En la mesa De recertificación médica De la obsolescencia De los tratamientos médicos Uno tiene que saber Adecuarse Y adaptarse A las nuevas recomendaciones Bien Muchas gracias Otro aspecto Que bueno Mencionaste un poco En la revisión Que mostraste Del New England Hablaba de los Distintos tipos De enfermo Y bueno Solamente como a modo De reflexión En verdad Tener en cuenta El tipo de paciente Con el que nos enfrentamos Sobre todo pensando En los enfermos renales Y el impacto Que puede tener La sobrehidratación En un paciente Con una falla renal Y la sobrecarga hídrica Como un impacto Importante Y un riesgo Para la morbi-mortalidad En esos pacientes Sí Lo que tú decís Es así Incluso No lo traje Porque no teníamos Tiempo de exposición Pero hay muchos artículos Que hablan De lo que llaman La injuria renal aguda Vinculada A la administración Excesiva De soluciones De soluciones hidroelectrolíticas Tanto En cantidad Como en calidad El cloro No le gusta mucho El riñón Genera cierta Acidosis Hiperclorémica Por el exceso De la administración De cloro Entonces Eso genera Una injuria Renal aguda Está en pleno debate Hay muchos artículos Que muestran Que sí que existe Otros que la ponen Ahí un poquito En consideración De que hay otras Cantidades Variables Que también podían Explicarla Pero bueno Parece así Que el exceso De soluciones hidroelectrolíticas Con alto contenido De cloro Que puede generar Injuria renal aguda Bien Y por último Para ya ir cerrando La mesa Nombraste En tu presentación La hidratación De mantenimiento Y también Fuiste específico En el sentido De que no hay Un intervalo En el que uno Monitorea Los Los disturbios Hidroelectrolíticos Cada 6 horas Y cada 8 horas Y cada 12 horas Si hay alguna recomendación Que nos puedas hacer Para cuando el paciente Está internado En un cuidado moderado De Cómo monitorizar Si con el ionograma diario Sí, está bien Cómo hacerlo Primero tiene que tener Una muy buena evaluación clínica Donde ahí La diuresis Fue fundamental Y eso puede ser Una limitante En pediatría Por sobre todo En los niños pequeños Pero hay que saber Medir la diuresis Otra herramienta Que no le estamos dando Mucha utilidad Pero que sí Se utiliza en áreas Un poquito más De mayor complejidad Aunque no es nada complejo Es saber La osmolaridad urinaria La osmolaridad urinaria Nos puede orientar A nosotros Cómo estamos Si estamos pasándonos De líquidos O estamos cortos De líquidos La osmolaridad urinaria Esta es una técnica sencilla Se hace un examen De orina Incluso había unos colegas Cuando pasaban visita Tenían en su bolsillo Le llamaban Un osmómetro Entonces me veían La orina Está muy diluido Vamos a bajarle Los líquidos Está muy concentrado Vamos a aumentarle Los fluidos Esa es una forma Que deberíamos integrar La osmolaridad urinaria Como algo muy sencillo No invasivo Para saber En qué situación estamos Y lo otro Que creo que un paciente Que está en hidratación Depende mucho De su estatus Fisipatológico Donde haya aumento De situaciones Que generan Liberación De hormona Antidiurética Un niño Con una bronquiolitis Que está con Falla respiratoria O está con dolor Un posoperatorio quirúrgico Tenemos que tener Cada 12 24 horas Un paciente Que está más estable Que no tiene dolor Que no vomita Que no tiene náusea Bueno Capaz que cada 24 36 horas Podría ser un plazo Adecuado Bueno Sin más preguntas Del auditorio Profesor Prego Muchas gracias Por su presentación Por haber aceptado La invitación A esta mesa Y esperamos Reencontrarlo pronto Para nada Un gusto compartir Este tema Que además Es un tema Que me gusta mucho Así que Muchas gracias A ustedes Por la invitación Gracias por ver el video Gracias.